¡Pato, pato! ¡Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente! ¡Aquí estamos con Bray! ¡Hola chavalitos! Estamos aquí con CeloPan en el episodio número 54 54 ya de dos guerros en Minecraft Y bueno, nuestros gatitos tenían bastante hambre Así que Bray les va a dar pescaditos Sí, es que justo íbamos a empezar el episodio Y estaban un poco rebeldes No querían ni sentarse, se ponían encima de los cofres y no nos dejaban abrirlos Horrible, tío Y yo dije, seguro que tienen hambre O sea que tú, coleguito ¡Oh, lanzaré corazones! Y tú ¡Eh! ¿Qué me estás comentando? ¡Tío! ¡Dios! ¡Increíble! ¿En serio está pasando esto? ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Acaba! ¡Oh, Dios, tío, Dios! Este es Patito ¡Dios! Se llama Patito ¡Qué bonito! ¡Dios, tío! Acabo de asistir a la cosa más bonita en 54 episodios, tío ¡Eh! ¿Y yo qué? Aparte de tú, claro Aparte de tú, te lo pago ¡Qué bonito! Tú ya formas parte de los episodios Mira, es tan bonito ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Dios, tío! ¡Dios, Dios, Dios! No puede ser, tío Pero no nos seguirá, ¿no? Yo no quiero que nos siga No quiero que venga al Nether Vale, os comento ahora qué pasó Sí que es verdad que muchos en comentarios Muchos de vosotros y de vosotras nos dijisteis ¡Bray, te lo pago! ¿Por qué no hacéis que tengan hijitos? Pues bolita de piel y mini Batman Te juro que yo no me acordaba, ¿eh? De esto Pero es que otras... No, el tema es que yo algunas otras veces lo intenté O sea, le di comida a los dos y estaban cerca Y no hicieron nada Tal vez es que no se querían en ese momento Y ahora como están tanto juntos y tal, pues... ¡Madre mía, tío! Es que es muy bonito, tío Es como... ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Es increíble, tío Es muy bonito, tío Mira Es increíble Mira, este es mini Batman con su hijo Se va a llamar Patito, ¿eh? Yo lo siento Se va a llamar Patito Dios mío, tío ¿Cómo no? Predominó Predominó el color de mini Batman, ¿eh? Claro, mini Batman se impone contra la... Contra la bolita de piel Bolita de piel ¡Sois unos cracks! ¡Sois unos cracks! Esos son unos cracks, tío ¡Buah! Venga, vamos a ir al cultivo de sandía ¡Súper épico, tío! Ha sido increíble, tío Nada más empezar el episodio Digo yo ¡Madre mía! Solo quería... Un momento que los dejo sentados para que no se vayan Solo quería, más que nada Dejarlos sentados Bueno, darle un poco de comer Poder intentar sentarlos Para que no... Para que no viesen con nosotros Oye, oye, oye Oye, el aldeano que dejamos aquí aún estará Sí, vale, está ahí Puede ser Sí, sí, sí Mira, los gatitos no se quieren sentar O sea que tendrán que venir con nosotros O no sé, muy bien Ala, tú que chulo estás haciendo el templo este Está quedando... Ah, que no lo vieras aún No, lo estoy viendo ahora Lo estamos viendo en mi vista Y se ve muy chulo ¡Guau! No sé, se me ocurrió más o menos hacer algo parecido Oye, pues no está nada mal Me recuerda a algunas construcciones de servidores Eh... Eh... Vale, vale Pero mola un montón, en serio ¿Y qué vamos a poner aquí dentro? ¿Qué has pensado? Eso sí que no sé Rellenarlo, no sé Lo que meteremos dentro Podríamos poner... Di, di, di Di, di, di No, no sé Yo iba a decir... No sé No sé Yo... Podríamos poner una granja de... Una trampa de zombies o algo así, tío Pues no estaría mal una trampa, eh Una trampa de mons O sea, dejarlo todo oscuro Sí Y abrirlo cuando necesitamos experiencia Y esta sería la trampa de mobs Sí, modo... Pues eso, hacer como... Como se suele tener en esos... En esos casos Y meter, pues eso Un agujero hasta... Hasta abajo, ¿sabes? Sí, sí, sí Y abajo, pues eso De la caída que se mueran Y que nos dé experiencia Ah, pues no estaría mal, eh No estaría mal Y unas escaleras sin caracol Alrededor de la caída Wow Ostras, tú, eso es flipante Para hacerlo súper épico, ya Pero si lo hacemos... Y con cristal para que se vea Desde la escalera a la caída Madre mía, tío Pero piensa que si en el medio Hay escaleras, no sé No, 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 no explotes Es que si explotas aquí la lías Vale, he cogido las sandías, eh En el medio de escaleras, no Alrededor del agujero de la caída, digo Ah, vale, vale, vale ¿Sabes? Alrededor con un bloque de diferencia Y dejar el cristal en el medio Todo Qué épico Hasta abajo Me parece bien, eh Lo peor de todo es que parece Que lo tenía pensado Porque se me acabo de ocurrir ahora En serio Es que a veces nos pasa esto, eh Vale, pues voy a contar... Dime ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? Voy a contar mi libro De Irrompidad 2 Con el libro que hicimos En el episodio anterior De Eficiencia 2 O sea que... Eso es Qué bueno Bien, bien, bien Pues yo voy a juntar mi... Mi espada Que aunque está medio rota Para cuando la repare Uy, la iba a poner en la mesa Crafteo Con la predicción de los antrópodos Y con el libro de Agudeza 2 Y... Así tenemos... Eh, no, 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 no ¿Por qué no me va? ¿No? ¿No me va? ¿Por qué no me va? ¿Cómo estás juntando? ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento No sé por qué no se... No me va... No me va la espada Con el libro de Agudeza Me sale solamente Predicción de los antrópodos Espera ¿Hala? No me deja O sea, como ya tiene un encantamiento No me deja ponérselo Ostras, pues... Ah, vale, vale Pues creo que... Creo que Agudeza Y Predicción de los antrópodos No es compatible Ah... Menudo asco Puede ser, puede ser Pues... Yo eso no lo tengo claro Las... Los encantamientos Que son compatibles Uno con otros Y los que no Eso es lo que no tengo claro Nos lo tenemos que aprender Tenemos que hacer los deberes Y aprendernoslo Pues... No hay otra ¿Qué hacemos, tío? ¿Por qué no se quieren sentar? Es que nos seguirán Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos a intentar A ver si no nos siguen Es que el problema es el pequeñito, tío Que... Es que... Oye, ellos aún, pero... Ah, ¿escuchaste? ¿Escuchaste el baullido del pequeñito? ¡Ay, mira! Mira, nos están mirando desde la ventana ¡Oh, qué bonito! Vale, sí Mira cómo nos mira este también desde la ventana ¡Ay, qué bonito! Ven tú aquí, mira Sí, sí, ven tú aquí Ven tú aquí, chavalito ¡Qué bonito! Espera, tío, que hay un esqueleto aquí Un poco pesado Bueno, Bray Un poco pesado el pobre Es que un por encima no tengo Otro, tío Vale, Pelopan Dale porque no tengo... No tengo espada y le estoy dando contigo, tío Es que me lo he pasado más bien viéndote ahí No sabes cuánto Es que yo dándole con la espada ahí, matándome Mira, mira, míralos Es precioso esta imagen, tío Bray, bray, miniatura, miniatura ¿Sí? Sí, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, espera, espera Ven a mi lado, ven a mi lado Madre, pero es que tengo más flechas aquí Que no sé lo que, tío Ya está, foto de miniatura Ya está, ya está ¡Qué bonito! Es precioso Increíble, tío Vale, pues Vámonos, vámonos Ah, mira, mira Unos pantalones encantados Sí, he matado ayer el esqueleto ¡Hala! Madre, tío, qué pesado Vienen a por ti, tío Qué pesado Mira, ahí tienes otro Protección contra el fuego uno tiene Bueno, no está mal Oye, que nosotros somos mucho de morir con el fuego Bolita Vale, ya fui capaz de sentar a bolita de piel Vale, bien Bien, aquí fuera Oh, está el mini también, tío Perfecto, perfecto ¿Qué? El mini sentado es increíble, tío Es más pequeño aún ¡Qué grabioso, tío! Míralo, míralo Es súper enano Oh, qué bonito De lado es precioso, tío Es increíble, tío Porque la cabeza es gigante ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado No toques a mi gatito Increíble, tío Venga Mini Batman se debió quedar arriba Él sí que se quedó sentado Mini Batman, sí Es que los gatitos hacen un poquito lo que quieren, ¿eh? No podemos controlarlos muy bien, la verdad Un poco, la verdad Un poquito solo Bueno, vamos Si me acompañas a encantar esto ¡Uy! Voy a gastarme una espada de hierro que me hice ahora Porque la del episodio anterior Ya me la acabé Vale, voy para allá O sea que Madre, tío Pero vienen tres, vienen tres ¡Ah! Vale, voy Es que no quería gastar la espada antes de encantarla Y me van a hacer gastarla, ¿eh? Voy para allá, voy para allá Yo igual, ¿eh? No te preocupes Venga, venga, venga A base de pico, a base de pico A base de pico Venga Estoy matando a base de pico, tío Los tres zombies con el pico, los maté Venga, ahí también me voy a encantar Me voy a encantar la espada esta de hierro A nivel, a ver Once, no Nueve, no ¡Oh, catorce! No, le dios de haber dado Catorce Vale, me ha tocado empuje uno Menuda bazofía ¿Ostras empuje? Está bien, tío Los mandas viejos Pero empuje uno No sé Por quince niveles No sé Vale, nivel seis Agudeza uno en la espada Bueno, está bien, está bien Empuje y agudeza sí que son compatibles Eso sí Porque más de una vez lo he tenido Creo Mola, mola Vale, volvamos Ahora vamos a ir al nether Porque cuando yo estaba haciendo el templo del suscriptor Un templo dedicado a todos vosotros Lo malo que pasa es que no tengo suficientes materiales Entonces vamos a ir al nether Voy a pasar ya de estos Vamos a ir al nether Y bueno, vamos a conseguir Me he llevado pociones, ¿eh? Me he llevado pociones de resistencia al fuego Que me dejes pesado Madre mía, tío Los lanzo súper lejos Se me ocurrió que podíamos hacer el El templo del nether Bueno, el templo, perdón Del nether El templo del suscriptor Entre los dos Porque ¿En serio, tío? ¿Qué? Se teletransportó contigo el zombie, ¿no? No Pues Para, para, para ¿Qué? Se están pegando Hay tres esqueletos ¡Eh! Hay un zombie Ha venido un zombie ¡Eh! Sí, porque yo no fui A mí me tiró el zombie Me tiró Y no me dejó entrar Vale, hay un esqueleto Aquí tocando las narices ¡Hala, tío! Bray, estás Y ahora acaba de haber Una pelea ¡Qué cosas más raras están pasando, tío! Bray, ¿estás en el nether? Un zombie No, no Me empujó y no me dejó entrar Vale, vale Voy ahora, voy ahora Vale, sí, sí Mira, me acaba de pasar una cosa más rara Vino un zombie Le dio como una especie de lag Y empezó a correr un montón Y me, 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 me pegó Pero fuertísimo, tío Pues a mí Me lanzó lejísimos, eh Pues a mí casi me matan, eh No sé cómo ha pasado Pero me ha comenzado a venir Un montón de disparos No sé cómo ha ido esto Madre mía, tío Pues lo que te Ah, ya estoy aquí Lo que te decía No te veo Como siempre, ¿no? Siempre nos pasa Siempre nos pasa esto, eh Vale, pues voy a salir yo A ver qué pasa Vale, sale y volve a entrar Vamos a ver Vale, ya te veo ¿Veis ya? Sí, es que no sé qué No sé Qué cosa más rara Vamos por aquí Pues lo que estaba diciendo Que creo que Debemos hacer entre los dos El templo del suscriptor Porque ya que es el templo del suscriptor Y no sé Hay que hacerlo como en En Modo aliado, ¿no? Es más Yo creo que los dos templos Yo creo que los dos templos Que nos quedan Deberíamos hacerlos entre los dos Sí, sí, sí Mejor, mejor, mejor Porque así ponemos ideas, tales Sí, bueno Si no sabéis muy bien El anterior episodio Pues nos repartimos Lo que teníamos que hacer La faena Y yo estaba haciendo El templo del El templo del Del desierto ¿Del qué? Eso El templo del desierto Y Celopan estaba haciendo El templo del suscriptor Ajá Pero yo creo que el templo del suscriptor Y bueno También los dos que nos quedan Deberíamos hacerlos entre los dos Sin duda, sin duda No los mates, eh No les des No les des No, no, no Ah, también tenemos que comentar Desde hace tiempo Pero es que nos hemos acordado Todo justo Hoy, martes Si lo hemos hecho bien todo Debería subirse el martes Si todo lo hemos hecho bien Pero bueno Eh, os teníamos que comentar Eh, bueno Vamos a buscar Cuerzo Cuerzo, sí Cuerzo No, no, no Mira esto Mira como pica, tío Pica, vamos Rapidísimo, tío Mira, aquí arriba hay cosas Voy a subir yo con Con el de esto Voy a intentar no caerme Vale Ah, espera, espera Ya está en creativo, tío Hombre, espera Ven, ven, ven Quédate ahí quieto ¿Me quedo? Vale Bien, bien, bien Así tenemos si nos caemos a la lava O lo que sea Vale, pues yo voy a coger aquí cuarto también Que hay Yo voy aquí arriba Voy a subir Bueno, pues lo que tenemos que comentar es que Todos estos episodios que habéis visto A partir de domingo No, a partir de sábado, perdón Sábado en el canal de Bray Episodio número 51 Todos estos cuatro episodios En concreto Que hemos subido seguidos Los hemos grabado el mismo día ¿Por qué? Porque yo me voy de viaje Bueno, ahora mismo cuando estoy subiendo este vídeo Pues solamente estaré volviendo Pero bueno, lo que os comento, ¿no? Que como hemos estado de viaje Pues le dije a Bray Oye, Bray No les podemos dejar sin vídeo Y Bray No, 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 no podemos No podemos Entonces nos hemos organizado de la manera De la mejor manera posible De la mejor manera posible Para que todos vosotros tengáis Un día a diario el canal Renunciando pues eso A... Bueno, hemos hecho todo lo posible Para poder subir un vídeo al día Por tanto Os pedimos perdón Porque no habremos podido leer Los comentarios relacionados Con otros episodios Como puede ser por ejemplo Oye, en el minuto tal Os habéis dejado tal cosa Porque hasta que no veamos los O sea, hasta que Claro Lo hemos grabado seguido No podemos En ese sentido Entonces Os pedimos perdón Y en cualquier caso Ya os decimos Que en próximos episodios A partir del siguiente O si no el otro Vamos a hacer caso De todo lo que habéis comentado Sin lugar a dudas ¿No? Como hemos hecho siempre Sí Entonces bueno En los siguientes episodios Iríamos comentando pues eso Algunas de las cosas Que nos dijisteis Algunos Pues algunos detalles O algunas cosas Que tendríamos que hacer Pues eso Después en cuanto En cuanto volvamos a grabar Cuando usted lo vuelva de vacaciones Le daremos caña Y ya os explicaremos Pues las más importantes O seguramente pues eso Las que nos haga falta hacer Con prioridad Más que nada Exacto Y hoy que este vídeo Ya se sube el domingo Ayer El martes Uff Es que tengo un lío Es que tengo un lío tremendo Porque hoy somos viernes Y estoy hablando de De martes y domingo Bueno en cualquier caso Hoy martes Como os digo Ayer o antes de ayer Se debía publicar El último episodio De serie Hardcore Esto lo digo para los que vean Mi canal Bray ahora se estará diciendo Ya está haciendo spam Es que No, no, no Es que tiene una razón ¿Vale? Porque la forma en que morí En el último episodio ¿Cuál crees que fue Bray? Lava Bueno O sea Se acerca Era de noche Era de noche Es que Quería comentártelo Pero He preferido Pero en verdad No lo vi No, si no se ha publicado aún Se publicará Ah, no lo publicaste Me caí No, porque está programado para Ah, interesante Lo entiendes, ¿no? Ya entiendo ahora Porque tienes un lío en la cabeza Exacto Como si fuese el martes Y como si fuese el día Que ya se subió El vídeo anterior de Hardcore Exacto Ahora me estás entiendo Madre mía Es que tengo un lío en mi cabeza Tú no sabes los días que llevo Bueno, en fin Ya estoy loco Ya lo sabe Bray Pero bueno En cualquier caso He muerto De la peor Una de las peores maneras de morir Y menos Y más aún en una serie Hardcore Donde la presión está encima Morí pues Como hemos hecho en estos últimos episodios De Dos guerreros en Minecraft Que es Consiguiendo aldeanos Cogiendo zombies Transformándolos Pues bueno Yo en serie Hardcore Estaba haciendo lo mismo Porque no había ninguna aldea cerca Total Me distraí tanto Que me mataron Como yo tenía una espada Con aspecto ignio 2 Pues Quemé a un zombie El zombie Me quemó Y me acabé muriendo Por quemadura O sea Fue una de las peores muertes Realmente no me pude ni despedir del vídeo Porque es que me daba vergüenza ajena Lo que había pasado en ese momento Y yo os pido perdón Porque la serie ha acabado Lo hago desde aquí Y pido perdón realmente Por aprovechar este momento Para hablar Pero Ya os digo Pido perdón Perdón nada Tío que dices Perdón por aprovechar el momento No no Si esto es Esto es Como si fuera Una serie Pues eso En cooperativo Esto es como si fuera ahora mismo El canal de los dos Ay gracias No hace falta que Tú cuenta lo que quieras Y es que Y es que ha sido eso Y me dio rabia por vosotros Porque era una serie Que os estaba gustando muchísimo A mí el primero Era una serie No Tío Yo no tengo arco Yo No tengo flechas Yo lo dejé en casa Pues vamos a tener que ir huyendo O sea Si tío Madre mía Pero yo necesito el cuarzo Oh cuidado 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 Celo 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 Voy Voy Tranquilo Tranquilo Voy cogiendo el cuarzo Y disimuladamente A ver Eh 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 Matémoslo Matémoslo Hagámosle rebotar las de esto Vale 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 Espera Espera Voy a hacerme por detrás Como una Tipo Ya sé lo que voy a hacer A ver a ver A ver Voy a ponerme aquí Voy a poner como una tipo de De pared por detrás Para no caer en la lava Es que explota antes de A ver vamos a ver No 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 A ver disparame aquí Disparame aquí Venga Ahí está ahora me dispara Vale bien También tenemos que comentar otras cosas Pero es que la verdad es que cuando tenemos un Un cast o algo que acecha a nosotros Nos olvidamos muchas veces de De lo que queríamos comentar Bueno aparte de lo de serie hardcore Eh que ya he comentado Ya veré que serie subo después Eh quería comentar también el hecho de que Eh Bray en un episodio Creo que fue Eh Hace El del domingo Comentó No Bueno no lo sé Es que tengo un lío mental Bueno en cualquier caso Eh Muchos lleváis Varios Vario tiempo Desde Creo que hasta el primer episodio Eh Diciendo que Que pasaría cuando esta serie acabara Llevamos 50 episodios Y no sabemos aún Hasta Cuando le pondremos límite No hemos dicho Oye el sábado la acabamos O algo así No Realmente vamos Nos van viniendo ideas Y lo de matar al dragón Pues ya veremos cuando Ocurre Y Bray lo comentó En un episodio anterior Que no nos habíamos propuesto Eh Acabarla aún Pero que en cualquier caso Bray dijo que estaría Contentísimo de seguir haciendo series Y que no tenía ninguna prisa Y yo en ese momento Cuando Bray comentó eso Vamos a buscar más Cuarzo Por aquí Vamos vamos Pues cuando Bray comentó eso En ese momento Pues yo estaba liado Y realmente no lo estaba escuchando Si os digo la verdad Y Y lo siento Bray Pero era así O sea Yo estaba liado El tema es que Aún por encima Justo cuando lo pregunté Cuadró que nos encontramos Pues Con algo Fue el episodio El episodio anterior El 53 creo Creo que si Justo nos encontramos Con Con el zombie aldeano Y que nos daba flechas Ajá Que al final lo acabamos perdiendo Pero Nos encontramos con el zombie aldeano Y fue en plan Madre mía Madre mía Da igual todo el resto Y realmente Nos seguimos Y nos olvidamos de todo Y antes de grabar Le he dicho a Bray Ostras Bray Me acabo de acordar De lo que no hemos comentado Porque a veces Pues pensamos un poquito Que comentaros En base a vuestros comentarios Y lo hablamos antes de grabar Pensad que nosotros Siempre nos los leemos todos A veces incluso Pues antes de grabar Le leo a Bray Unos comentarios O comenzamos a leer Y le digo Eh le diste eso Si si es verdad Y es algo que estamos Haciendo últimamente Y es que justo Pues eso Antes de De empezar a grabar Cuando estamos haciendo Pruebas de sonido Y eso Nos ponemos a leer comentarios Y a decirnos Los uno al otro Y decir Pues mira Estaría bien hacer esto O tenemos que comentar esto Que la gente ya nos está Preguntando bastante Ajá Y la verdad es que Normalmente lo estamos Haciendo bastante Si 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 A mi me gusta Porque es una forma De interactuar con Con vosotros Y aparte nosotros Yo que se Tal vez yo no leí Un comentario Por ejemplo Hubo un día en que yo no leí Ningún comentario Y Bray me puso al día De todo lo que había pasado Entonces a mi me gusta Mucho eso Y Que ya seguir con el tema De que pasará Y es que Yo no se tu Bray Pero a mi me gusta mucho Lo de subir esta serie Y yo Me encantaría subir Otro tipo de serie Sé que muchos pedís Una serie de mods Yo soy el primero Que me encantaría Hacer una serie de mods Contigo Bray Ya te lo digo Pero si que lo de hacer Una serie de mods En un servidor Es algo difícil Es que es Un poco Es un tema que no conocemos Nos encantaría Si puede ser Que alguien algún día Hay youtubers Que tienen Mucha idea de esto Nosotros no Pero bueno Ya veremos Yo no digo nunca Algún día puede ser Que se haga así Eso no Quedan las puertas abiertas Yo no digo nunca A mi me encantaría Hacer una serie de mods Porque aparte sea super épico Hacer una serie de mods Juntos Creo yo Entonces bueno Estaría muy bien Ahí queda Yo digo que cuando acabe Cuando acabe la serie Tal vez encontremos otra cosa O tal vez no No sé Ya veremos No sé Si por ahora no tenemos Algo definido aún Pero yo por mi Algo haremos Algo No sabemos lo que Pero algo haremos Algo habrá Algo habrá Si 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 Y bueno iremos viendo Poco a poco Que pasa que también El tema de De los estudios Si También No solo eso Si no El tema de la serie de mods Claro que pasa Que el que está llevando Ahora actualmente El server Soy yo Y tanto yo Como Celopan Bueno Celopan también Podría haberlo llevado Pero más o menos Por la conexión Yo tenía un poquito más Si tenía Si tenía un poco mojero Y decidimos hacerlo Pues eso En Hamachi y tal O sea que se hosteara El propio servidor En el propio ordenador Exacto Quiero decir que Claro Nosotros no No tenemos Madre tío Que me está disparando No 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 te mueras Nosotros no tenemos No tenemos un servidor comprado No tenemos pues eso Un servidor en el que aguante A muchas personas Y ya Cuando estamos Por ejemplo Yo y Celopan Celopan y yo Que siempre digo Yo y Celopan Yo también No te preocupes Siempre estamos Pues eso Celopan y yo jugando Ya teniendo el server normal A veces ya me pega así Algún petazo de la Claro claro Es que es eso Parece como que Que si quiero hacer Alguna otra cosa Si tengo el server abierto Ya oye Tengo que ir con cuidado Porque la conexión Ya no da para mucho Si 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 Y que pasa Que si ahora metiese Pues mods en el server Uff No pero Si ya le cuesta aguantar Uno normal No se yo si sería capaz De aguantar con los mods No no pero Yo te quiero comentar una cosa Que es que En ese caso Yo Bueno ya se lo comenté Habría hace tiempo Que es que estaría muy bien Hostear un server Pero claro Vale dinero Entonces bueno Mira si son 5 euros al mes O así entre los dos Pues no pasa nada Entonces ya encontraremos La manera Si algún día Yo tengo ganas De hacer una serie de mods La verdad cooperativa Porque una serie solo De mods No se a mi Me resulta muy difícil Porque tienes que aprenderte Los mods Tal En cambio si son dos personas La verdad es que es mucho Más fluido todo Claro tío Vas Te echas una mano Uno sabe una cosa Y otro otra Y más o menos Los dos Uno se encarga de saber una cosa Un tema de cultivos automáticos Otro de otra Y eso mola mucho Bray por cierto No se donde estas Yo volví por donde vine Porque te perdí Y dije vale Vuelvo Vuelvo Vale yo también volví Ah mira te estoy viendo Te estoy viendo Vale No se cuanto Como vamos de tiempo ¿Vamos bien? Si te digo la verdad No estoy contando el tiempo ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué vienes de ese lado? Diste toda la vuelta No volví pero te vi Y dije va mira Porque estaba yendo Pues no 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 me he fijado en el tiempo No se cuanto llevaremos ya La verdad es que no tengo ni idea No estoy llevando la cuenta Pues Podemos hacer si quieres Pausamos un momento Y vemos más o menos Vale Dentro de dos minutos Tenemos que acabar Vale Ya está Ya decía Tío Acabo de pensar en el tiempo Seguro que Madre mía Vale volvemos Volvemos Creo que llevamos justo 20 minutos Ah vale 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 Bueno pues yo ahora tampoco Siempre normalmente Aunque Uno de Aunque uno de los dos grave Como sabéis Cuidado Un creeper Vale me dio Madre mía tío Lo aparté justo con el pico Y no nos dio Yo es que tengo lag Siempre que cambio de mundo Aunque Si Aunque no llevemos Pues eso Aunque no llevemos el El tiempo Los dos a la vez O no tendríamos que llevarlo Normalmente aunque Grabe celopan Yo suelo apuntar Por si acaso El tiempo Más o menos Para No es que es lo que Siempre suelo apuntarlo Más o menos Para avisarte Y también al También viceversa Celopan también apunta A veces Y a veces que yo Se me está yendo Digo Ostras Y me dice celopan Pues mira A lo mejor tenemos que Parar ya de grabar Dentro de un rato Y si que es verdad Que normalmente lo hacemos Pero lo que iba a decir Es que yo Hoy se me pasó Completamente Y no puse el tiempo Se nos fue Se nos fue Se nos fue de las manos Vale yo estoy en casa Break Madre mía Tío Y también tengo que decir Que si notáis nuestra voz Sobre todo la mía Un poco rara Es porque llevamos Grabando cuatro episodios Seguidos Y a mi me falta la saliva Ya Es que llevamos Tres horas seguidas Hablando Madre mía Tío Y solo hemos hecho Un break de diez minutos Para beber agua Y comer algo Bueno entre episodio Episodio Pero lo que os comentamos Que como hemos hecho Una maratón hoy De dos guerreros En primer lugar Creo que tal vez Perdonadnos Si no está durando Veinte minutos Y tal vez está durando quince O si está durando veinticuatro En cualquier caso Os queremos pedir perdón Hemos intentado hacer lo posible Para que estos días Aunque no estuviera yo Pues tanto en el canal de Bray Como en el mío Encontrarais esta serie cooperativa Que tanto nos gusta a los dos Y otra cosa que os quería decir Esta serie me gusta mucho No sé cuándo va a acabar Por favor no lo preguntéis más Ya lo hemos dicho Va a acabar cuando Pues cuando Creamos que no hay nada más que hacer Cuando el dragón de Eren Este destruido Y cuando el Wither Nos habíamos cansado de intentar matarlo Creo yo Entonces bueno Eso por una parte Y por otra Quería comentar algo también Ahora no me acuerdo Te lo juro que lo tenían En la lengua A la misma Pero no me acuerdo Pero bueno En cualquier caso Esperemos que os hayan gustado Estos cuatro episodios Que hemos preparado Para estos próximos días Bueno Para estos días que habéis visto Más bien dicho Entonces bueno Por mi parte Ha estado un placer Estar con vosotros En estos episodios Y bueno Y los que nos quedan Y los que nos quedan Así que bueno Vey Despide tú el vídeo Va Despida Bueno pues Antes que nada decir Empezamos a grabar a las tres En punto Son las seis de la tarde Las seis y seis Las seis y seis Vale Es un momento perfecto Para despedir el episodio Y seis segundos O sea que Chicos Chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros Esa pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Adiós